hey hola qué tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo más en su canal para mvp hoy estamos desde auteco en la carrera séptima en puerto de río y es que es porque les traigo una nueva sorpresa y es que ya llegó esta semi automática la nueva tvs neo nx 110 una nueva moto de esta marca tvs que ya se está imponiendo nuevamente en el país porque ya tiene respaldada 100% por auteco os voy a dejar con unas imágenes bien bonitas de esta moto y comenzamos con este buen vídeo y y bueno gente después de estar viendo esas buenas imágenes de esta nueva tvs neo nx 110 vamos a hablar algo de las especificaciones de esta moto que vino la verdad a mi gusto me pareció muy bonita viene con unos detalles muy llamativos digamos vea este frente como se ve bacano pues como el pico se ve como un pájaro pero agresivo los dos ojitos y cuando se prende la direccional se ve mucho más bonita la motocicleta entonces vamos a hablar de las especificaciones técnicas de esta semi automática de tvs que ya está 100% respaldada por auteco y vamos a hablar entonces de ella y es que está neo nx 110 viene con un motor de 109 centímetros cúbicos cuatro tiempos mono cilíndrica eso hc o sea un solo árbol de levas y viene de viene carburador y esta moto cuenta con cuatro velocidades y cuenta con una potencia máxima de 8,44 caballos de fuerza a las 7500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 8,5 newton metro a las 4500 revoluciones por minuto listo cuenta con encendido a pedal y también cuenta con encendido eléctrico ya saben esta moto es semi automática y vamos a hablar entonces de algo de ella vamos a ver mandos y cada una de estas cositas listo vamos a ver este comenzamos por su parte de la llave lo vemos marca tvs en su en su llave y vamos a hablar entonces acá ingresa la llave listo luces altas luces bajas intermitentes tenemos lo que son direccionales su pito vamos a ver cómo suena su pito listo y tenemos acá su choque ya lo que tenemos en este otro mando tenemos apagado de luces luces medias y luces altas listo y tenemos encendido eléctrico por esta parte pero obviamente no tenemos gasolina para poder encender y poder probar su sonido y por acá por el tablero lo que tenemos es un tablero totalmente análogo y tenemos funciones muy básicas que nos sirven pues como tal a la moto tenemos neutra y nos muestra indicadores de marcha primera segunda tercera y cuarta como les dije tiene cuatro velocidades esta moto tiene indicador de combustible y cuenta con el kilómetro y cuenta con el kilómetro y el velocímetro como tal diseño muy bonito pues tablero análogo pero funciona muy bien listo aparte acá tenemos sus espejos que la verdad se ven muy bien están contramarcados con tvs tenemos su freno delantero por acá tenemos ya lo que es digamos el tema de la farola tenemos luz halógena o luz amarilla y se ve muy muy bien vean lo que yo les decía ahorita lo de este diseño como en estilo de pájaro vamos a ver cómo se ve perdón por acá con el tema de las direccionales espero que sea muy bien pero tiene un estilo muy bacancito cuando vemos pues como el tema de las direccionales encendidas se ve muy muy bacano la verdad tenemos direccionales halógeno tenemos lo que son calquitas pues de neo nx y a bueno esta moto viene en tres colores que son digamos esta negra roja tenemos una negra verde y una gris azul para que lo tengan ahí como en cuenta tenemos lo que es su guardabarros que también tiene como tirando a un pico y comenzamos con el tema de la suspensión delantera de sorquillada telescópica tenemos un freno de disco en la parte delantera de 220 milímetros y el diámetro de esta llanta es de 70-90 rim 17 listo ya lo podemos ver acá vemos unas tapitas que la verdad me gusta mucho como estilo de carbono espero que vean como el diseñito acá y la marca de tvs por este ladito vamos a ver por acá vemos el tema de su motor ya saben que es un motor de 109 centímetros cúbicos tenemos lo que es palanca de frenos como se ve posa pies encendido de patada por este ladito y ya contamos con euro 3 ya saben que todas las motos en estos momentos deben estar con este tema normativas euro 3 para el tema de contaminantes pues a pies trasero y tenemos el tema de salida es un poco larguita la verdad pero pues estéticamente no es que me disguste la verdad me parece bonito y yo sé que el tema del sonido de estas motos suena muy bien acá podemos contar ya con su calcomanía grande de tvs neo nx que se ve muy bien y la parte de atrás tenemos suspensión de doble amortiguador un amortiguador aquí y otro amortiguador allí atrasito tenemos un freno de tambor en la parte trasera de 110 milímetros ahora vemos no lo hemos probado ah bueno y contamos con rines de aspa en todas las dos llantas en la delantera y trasera contamos con rines de aspa y la llanta trasera tiene un diámetro 80-90 rim 17 tenemos su asiento que es normal es como el de todas las moped como tal tenemos el grabado boteco este no es pintado este es grabado por dentro es como en relieve se ve muy bonito y eso tenemos el tema de las agarraderas y direccionales y stop en la parte de atrás todas son en halógenas tanto las direccionales como el stop también es en halógeno el guarda guarda luces y tenemos lo que es por donde podemos tener poner la placa guarda barros por este ladito podemos ver acá su guarda cadenas posa pies tenemos lo que es pata lateral y pata central también miren que tenemos cuatro velocidades en esta moto y todas son de para abajo para saber listo primera para abajo segunda tercera cuarta para abajo y vamos a ver digamos algo que no tenemos acá vamos a ver cómo es la guantera de esta moto para que la gente la vea para que guarden sus cositas listo y por acá también se echa el tema de combustible a esta moto le cabe aproximadamente 4 litros de combustible y pesa esta moto con todo y líquidos pesa 103 kilogramos listo acá tenemos lo que son herramientas que también nos pueden ser muy útiles para el uso diario bueno gente eso era como todo ya saben que esta moto tiene una garantía de 24 meses o 24 mil kilómetros lo que primero se venza bueno un punto que no les había dicho y es que esta moto también ya cuenta con un cargador usb lo tengo de 5 voltios lo tenemos por acá cargador usb en esta moto listo muy importante ya para poder cargar lo que es el tema de los celulares que ya está sirviendo demasiado para la gente que está pendiente esta moto viene en un precio de 4 millones 499 mil pesos sin gastos de matrícula ni soa un más o menos más o menos si de a 5 millones 200 5 millones 300 en pesos colombiano listo entonces gente espero que te haya gustado este vídeo el día de hoy de esta nueva tvs neo nx 110 en su modelo 2022 listo espero que te haya gustado este vídeo si fue así ya sabes puedes darle like suscribirte en el botoncito rojo activa la campanita y gente nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao